¿Qué tal? Muy buenas noches, seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos aquí en lo que es la calle Vicente Guerrero de lo que es San Rafael, aquí a las afueras de la escuela Hijo de Trabajadores, donde pues bueno, este motociclista circulaba en una motocicleta itálica, ahí al descender de la calle Vicente Guerrero con el cruce, con el cruce de la calle Pedro Moreno, pues indican la gente que lo vieron que se le atoró el cable en el cuello, lo que provocó la caída de este joven, están viendo que los paramédicos pues lo están valorando, tiene una lesión en el cuello, ustedes lo están viendo y pues ya paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas se encuentran ya atendiendo a este joven, mientras que el elemento de vialidad ya se encuentra aquí en el hogar a bordo de la unidad 508, quienes pues están tomando conocimiento de lo sucedido, luego de que la gente reportara al 911 lo sucedido aquí en San Rafael, la calle Pedro Moreno por Vicente Guerrero, donde pues este joven termina lesionado, ya está siendo atendido por paramédicos del SAMU, aquí en el hogar, pues lo que le comentamos, que este joven motociclista. Pues como les comentamos, seguidores de las redes sociales, este joven motociclista, pues termina lesionado, luego de que presuntamente al bajar a la calle Vicente Guerrero, y descender a la Pedro Moreno de aquí de San Rafael, pues terminara atorándose con unos cables, no se sabe si es de televisión, de telefonía o de corriente, pero pues el motociclista está siendo atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, vemos que tiene una lesión en el cuello, ya agentes de vialidad se encuentran aquí en el hogar, tomando conocimiento de lo sucedido, aquí en la colonia de San Rafael, donde pues ya los paramédicos se encuentran en el lugar, al igual que agentes de vialidad. Comentan que el cable viene de más arriba, pero pues no logramos verlo, ahorita vamos a tratar de hacer un recorrido, pero pues es lo que aconteció aquí en la colonia de San Rafael, en lo que es la calle Vicente Guerrero por Pedro Moreno, donde pues ya elementos de vialidad de igual manera se encuentran aquí tomando conocimiento de lo sucedido, y los paramédicos se encuentran valorando al joven que por fortuna no presenta lesiones de gravedad, pero sí tiene pues una marca en el cuello, luego de que se le atorara el cable, por fortuna no lo debolló, o no pues no le causó alguna otra lesión el cable, ahorita vamos a tratar de localizar el cable, ya los elementos de la policía pues ya fueron a verificar qué tipo de cable era, o de dónde viene, pues no se logra apreciar, pero sí la gente que vio lo que le pasó al joven, pues es lo que comentan, pues en la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente, les invitamos a darle like y compartir, que usted pase muy buenas noches. Pues en la información, en la información que hay en el momento, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente. Lupita Flores, no tenemos esos datos, no nos proporcionan a nosotros, también como protección de la integridad de las personas lesionadas, así que pues los paramédicos y las autoridades competentes son las que tienen ese tipo de datos, de lo sucedido, pero pues el joven venía a bordo de esta motocicleta, marca itálica 150 de este negocio. Esta es la motocicleta en la que circulaba este joven, quien termina pues derrapando luego de que se atorara con los cables, al parecer de corriente o de telefonía, no sabemos aún de qué son estos cables, pero pues fue lo que provocó la caída de este joven. Pues que pase usted una excelente noche, nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado. Vemos que elementos de viabilidad se encuentran ahí al fondo, al parecer verificando los cables que fueron los que provocaron la caída de este joven. Vemos que hay varios metros ahí atrás y están verificando lo sucedido. Pues bueno, usted lo está viendo, seguidores de Tiempos Noticias, lo que aconteció aquí en la colonia San Rafael, donde pues ya el joven ya va a ser, bueno, ya está siendo atendido por paramédicos del CRUM, el centro regulador de agencias médicas, en lo que caminamos pues para ver qué cable fue lo que provocó la caída de este joven. Vemos que los elementos de viabilidad se encuentran aquí en el lugar, ya tomaron conocimiento de lo sucedido. Pues bueno, es un cable de teléfono de México lo que comentan, ya lo amarraron a algunos vecinos, pues para que no vaya a provocar algún otro incidente. Y eso fue lo que provocó que el joven pues terminara derrapando. Pues bueno, es de este poste donde baja el cable y lo que provocó pues la caída del joven. El cable obviamente se encontraba guindado por toda la calle y fue lo que provocó que este joven se cayera y terminara lesionado y está siendo atendido en estos momentos por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Aquí usted está viendo el cable que provocó la caída del joven. Vemos que pues está bajo este cable y fue lo que provocó la caída del joven. Pues esa es la información, seguidores de Tiempo Noticias. Les agradecemos de estar al pendiente. Muchísimas gracias y muy buenas noches.